El diputado regional por Albacete ha calificado como muy positivos los nuevos datos de desempleo. Considera que es un indicador evidente de una reducción real del desempleo y no solo de efectos de temporalidad. En su opinión nos encontramos ante una evolución excepcional. Realmente importante, insisto, son que 6.646 personas han encontrado empleo en Castilla-La Mancha en el mes de mayo. El paro disminuye en todos los sectores y en todas las provincias, lo cual es un indicador evidente de que estamos hablando de una reducción real del desempleo y no de efectos de temporalidad. Este dato positivo ha provocado nuevas ilusiones entre los ciudadanos albaceteños que consideran que las cifras deben ser permanentes y no solo de manera temporal. Ojalá que suba y más, y más hasta que no haya más gente por la calle, que hay muchos necesitados y eso está muy bien. Están intentando, sí, pero creo que no van por el buen camino, la verdad. Porque si no han creditado a las empresas pequeñas, a las pymes y todo eso, que son las que crean empleo, y se lo dan a los bancos directamente, pues así no vamos a crear empleo. Tiene que pasar que todo vuelva a la normalidad. Eso es lo que queremos, normalidad. No pedimos más. El Partido Popular de Albacete considera que Castilla-La Mancha ha mejorado en todos los sectores desde el comienzo del año, todo gracias a las medidas de Cospedal. Estamos mejor en todos los sectores y en todas las provincias que a principio de año, lo cual significa que la evolución está siendo verdaderamente excepcional. Los datos, junto con las medidas que anunciaba la presidenta Cospedal el pasado día 31, y que también desde el Partido Popular queremos poner en valor y mostrar nuestro más absoluto respaldo, nos van a ayudar, nos van a ayudar, que duda cabe, a salir antes que después de esta situación. Martínez ha valorado de forma positiva estas medidas, considerándolas como justas, valientes y solidarias. Las medidas que va a poner en marcha el gobierno de Cospedal, anunciadas por la presidenta, como decía, el pasado día 31, a través de ventajas fiscales, son valientes, son necesarias, son justas y, sobre todo, son solidarias, porque benefician a todos los castellano-manchegos. Esta bajada de impuestos va a tener como objetivo la creación de empleo, incentivar el crecimiento económico y abundar en el bienestar de los castellano-manchegos, especialmente, como decía, aquellos que más lo necesitan. Para los populares nos encontramos ante un nuevo cambio de rumbo y en una nueva etapa en la que se seguirán ofreciendo datos positivos gracias a la adecuada política de Cospedal.